Hola chicas, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar cómo hacerse la manicure o las uñas con gel. Hay diferentes tipos de lámparas para hacer las uñas. Entonces están las UV o UV light y también las LED light, que serían las LED. Entonces, hay mucha controversia con las uñas, con la UV light, porque dicen que te puede dar cáncer a la piel, que los rayos ultravioletas, tienen problemas. Yo tengo de las dos, las dos me gustan. Las de UV light me duran un poco más que las del LED light. Si ustedes quieren luego que vean este video y hay algunos tienen sus lámparas de UV light o estén interesadas en saber cómo hacerlas con la UV light, me dejan el comentario aquí abajo. Entonces les puedo hacer otro video enseñándoles otro tutorial de cómo usar la UV light. Con la LED light regularmente te duran una semana, tal vez un poquito más, pero no llegan a las dos semanas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos alcohol, un primer y necesitamos el esmalte que ustedes quieran usar. Acuérdense que tiene que ser, si van a usar la LED light, necesita ser específicamente un gel para LED light. Primero que nada, vamos a agarrar un algodoncito. Entonces, agarramos un poquito de alcohol y nos vamos a sobar en las uñas, como si nos las estuviéramos limpiando. Eso es para poder quitar todos los restos de grasa, aceite, si tienen crema en las uñas o qué sé yo. Lo que yo he hecho antes de empezar a hacer mi manicure, usé un removedor de cutículas. Me gusta este de Sally Hansen. Me lo puse en todo alrededor de las uñas, luego las empujé con mi palito de naranjo. Empujé todo eso y me quité los excesos de cutícula. Entonces, ahora les voy a enseñar. Necesitan tener su lamparita y vamos a empezar. Luego vamos a usar el primer. Es un primer para uñas de gel. Lo que van a hacer es ponerse el primer en toda la uña, sobre todo en la base, que es donde se salen más rápido. Entonces, lo que van a hacer es limpiarlo así y ponérselo en toda la uña y sobre todo en la base de las uñas, para que no se les vaya a salir tan rápido. Luego que usamos este producto, vamos a tener que dejarlo secar por 30 segundos para estar seguros que secó bien y que se adhiera el esmalte. Una vez que hemos aplicado el primer, lo dejamos secar por 30 segundos y nos vamos a aplicar una base, una base transparente. Primero nos vamos a poner en los cuatro primeros dedos. Usamos la lamparita. Entonces, la vamos a poner a secar por 30 segundos. Ok, entonces si ustedes quisieran dejarlas así, no sé si pueden ver cómo brillan. Si las quisieran dejar solamente como un brillo de uñas, es el momento de pasarse de nuevo el alcohol y sellarlas. Siempre que terminan, ahorita están como un poco pegajosas, entonces no las debemos de tocar hasta ponernos alcohol de nuevo para sellarlas. Entonces, en este caso yo me voy a poner una capa de color para que ustedes vean cómo es el proceso. Entonces, voy a usar un color rosita. Voy a moverlo bien. Esa es la mejor forma de agitar el esmalte para que no les queden grumos o burbujas. Es poniéndolo así. Entonces, lo que voy a hacer es, ahora me voy a poner una capa de color y le voy a poner 60 segundos a secar. De nuevo, primero me pongo los cuatro dedos de cada mano. Cuatro dedos lo pongo a secar, los otros cuatro dedos lo pongo a secar y al final los dedos pulgares. Ok. Y lo vamos a poner a secar. Ok. Se me pasó un poquito del esmalte a la cutícula, entonces es el momento que con el palito de naranjo le vamos a quitar todo lo que nos hayamos pintado de más. Entonces ya la corregí. Y ponemos los dos pulgares a secar. Por 60 segundos. Ok. Entonces, aquí están mis uñas. A ver si las ven. En color rosado. Lo que le vamos a hacer ahora es ponerle el top coat o la capa final para que brille. Y lo vamos a poner solamente por 30 segundos. Ok. Entonces, vamos a usar el clear para ponerlo encima. Y lo que le vamos a poner in police. Y lo que le vamos a poner ared modification de las juntas. Se me piegen a ver como el padre. Y en color rogues de nueve trimestre. Está la historia. Y lo va a poner las manos dentro Asas. Ok. Y lo vamos a poner juntos las versículo. Y y lo va a poner acá. Y, es como tú, diversamente, mientras tienes el tiempo todo lo que me puedo aprender. Gracias. Gracias. Pasaron ya los 30 segundos adicionales que necesitábamos para ponerle el sellador o el gel claro encima y lo que voy a hacer ahora es voy a ponerle alcohol y voy a limpiar mis uñas. Eso va a ayudar a que se sellen, no sé qué es lo que tiene pero necesita sellarse, con el alcohol se solidifica, entonces ya va a dejar de ser tan suavecita. Entonces no tengan miedo de arañarlas ni nada, ya no se van a arañar, simplemente hay que sellarlas. Ya mis uñas están secas y puedo agarrar cualquier cosa, agarrarme el pelo, agarrar mis llaves y lo que sea. Ya ven que antes teníamos que esperar en las máquinas esas de que se secaran las uñas y luego demorarse y porque si no metíamos la mano a la billetera o a la cartera y ya. Estaban todas arruinadas, ahora no, estas ya están completamente secas. Entonces aquí están, a ver, están mis uñas, es un tono rosa bien suavecito. Entonces aquí están listas, espero que les haya gustado el tutorial. Como les digo, si quieren ver cómo se hacen con las UV light demora un poquito más, se los puedo enseñar también. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si te gustó, cliquen en gustó para mí. Un beso y nos vemos la próxima. Bye. En total, solamente 30 segundos para la primera capa, 60 segundos para la segunda capa y 30 segundos para la siguiente capa. Es decir, 2 minutos, o sea que es bastante rápido y económico. ¿Ok? Si les gustó, cliquen en gustó para mí. Si tienen algún comentario, déjenmelo ahí abajo. Si necesitan saber dónde lo pueden comprar o cualquier otra información que ustedes necesiten, me ponen en el comentario abajo. Gracias y nos vemos la próxima. Besitos. Se cuidan. Bye.